Hola Dayers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy lo que os traigo es favoritos del momento porque hace tres meses que no hago favoritos del momento y como tampoco hago favoritos del mes porque no todos los meses cambio de favoritos, pues hago del momento y espero hacerlo más a menudo. Y bueno, espero que os guste mucho y vamos a empezar con el vídeo. De comida tengo esto de aquí, es el muesli crujiente con chocolate de Mercadona. Eso sí, es que está súper bueno. Son como cereales y también trae trocitos de chocolate, ¿vale? Y está súper bueno esto con un vaso de leche, en serio, está súper bueno. No sé cuánto cuesta, no cuesta muy caro. En el Mercadona también hay de frutas, que son como frutas desecadas, o sea, secas dentro y el muesli. Pero a mí me gusta más el de chocolate, el otro no lo he probado, pero como que la fruta así no le veo pinta de que me vaya a gustar. Así que lo recomiendo un montón, en serio, esto con una taza de leche, con yogur, aquí pone con leche, yogur o queso fresco. Yo he probado con leche y yogur y está súper bueno, con queso fresco no lo he probado, pero está súper bueno y lo recomiendo muchísimo. ¿Bebida favorita? Voy a elegir la Coca-Cola. A mí personalmente me gusta más esta, que es la de sin cafeína, pero bueno, con cafeína tampoco me importa, pero me gusta más esta, no sé por qué, es una manía mía. Que no tenga cafeína me gusta más, pero también tengo con y no me importa. Y sí, me gusta mucho, como que me da la sensación de que pica la lengua, pero no me desagrada, no sé por qué. Y sí, la Coca-Cola. De prenda favorita, la camiseta que llevo ahora es una camiseta de Stradivarius de manga tres cuartos, creo que se llama. A mí me gusta mucho personalmente, yo me la meto por dentro y me gusta mucho. Y bueno, pues sí, me gusta mucho. Y esta camiseta con estos pantalones blancos o unos verde militar queda súper bien. De maquillaje voy a enseñaros tres cositas. La primera es este Baby Lip de aquí, es el Berry Boom, ¿vale? Es el morado. Y queda muy natural si te lo echas a toquecitos, queda súper bien. Y es de la gama de Electro y es de todos los que tengo, es mi favorito, me gusta muchísimo como queda. Luego tengo el Stick Corrector de Lip Plus, este de aquí, en forma de barrita. Y es el tono 01 porque soy súper blanca, soy súper blanca. Y va muy bien, o sea, corrige natural. Yo no quiero un corrector que me corrija ahí todo, que se nota un montón. Es muy natural, sí que disimula. Y sí, me gusta mucho y 3 euros en Mercadona. Y por último esta máscara de pestañas de aquí, máscara negra extra volumen. Es de la farmacia y bueno, pues es normal, es negra. El cupillón es así y te deja las pestañas muy largas. Si te las trabajas mucho te deja unas pestañas súper largas. Así que yo me lo trabajo poco porque tampoco quiero unas pestañas ahí. De foto favorita os voy a enseñar tres que bueno, todas están hechas con el iPad porque normalmente os enseño hechas con la cámara. Pero estas están hechas con el iPad. Esta es la primera. No sé por qué, me gusta mucho. Me gusta mucho este conjunto de la camisa, de flores, el pantalón verde militar y los zapatos. Y me salió a hacerme esa foto y me gusta mucho. La segunda es esta de aquí, lo mismo, la camisa y tal, el mismo conjunto. No sé por qué me gustó mucho. Le puse esos soles ahí, estas de Snapchat y me gustó mucho. Y sí, me gusta. Y la última es esta de aquí, que muchas veces me decís cómo hago el efecto de los labios y de verdad que no lo he hecho de ninguna manera. Me salió así por la luz. Yo tampoco lo entiendo, solo puse todo en blanco y negro y me dejé en color los labios y puse la fresa y ya está. Salió así, no entiendo cómo, pero bueno, me gusta mucho esta foto. Y es la que tengo de perfil en el canal, me la puse porque me gustó mucho. De aplicación favorita elegiría Snapchat, esta de aquí, que es la típica aplicación que tú te haces una foto y la compartes y tal. Pues sí, me gustó mucho. Y bueno, mi Snapchat es personal, si queréis un Snapchat para el canal o algo así, pues me lo dejáis en los comentarios. Y si hay muchos comentarios diciéndome que sí, que queréis un Snapchat para el canal, pues me haré uno. Ahora de canción favorita. Este mes he estado escuchando muchísimas canciones en Spotify. Y sí, la primera es Blank Space de Taylor Swift. La segunda es Lips Arm de Meghan Trainor. Y la tercera, y como no es La Promesa de Melendi, yo sigo en mi línea de Melendi. Y bueno, dais, este ha sido en todos mis favoritos de este mes. Espero que os haya gustado muchísimo y ahora vamos a por los saludos. Si queréis que os mande un saludo, seguidme en mi Instagram, que ahí subo una foto diciendo que saludaré a las cinco primeras que comenten en esa foto. Así que si queréis saluditos, seguidme en Instagram. Que siempre os lo dejo en la cajita de información. Saludos para... Un besito para todas. Como este vídeo voy a intentar subir más vídeos a menudo porque era un desastre. O sea, subía un vídeo cada dos semanas porque no me daba tiempo. Y ahora voy a intentar grabar más corto. Bueno, difícil se me va a hacer, pero bueno. Editar y subirlo. Voy a intentar eso cuando tenga tiempo. Voy a sacarlo de donde sea porque os merecéis más vídeos. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!